La pelota le queda a Ronaldinho, Ronaldinho, centro para el show, para el show, para el show, para el show, para el showooool Goooooool El Atlético Mineiro, hasta aquí lo dije Poco participativo, el centro perfecto de Ronaldinho Con un poco de suspenso llegó el show, para poner el 1-0, después del rebote en el defensor Sí, observando, no esto por supuesto, porque hubiera quedado habilitado, pero cuando partía el centro Ronaldinho La posición del show, era absolutamente habilitado Entonces sí, el goleador que oficia como tal, para tocar de derecha, llegando por detrás de todos Y ante un arquero que esta vez, sí, se encontraba... ... ...